El fuego es una cosa como muy hermosa que está presente en mi vida desde hace mucho tiempo porque son vegetales que asados quedan muy bien con todo lo que aporta el horno a leña, la leña, un poco de tomillo, un poco de romero, todo entero, como simple, nada de grandes cortes. Yo empecé a cocinar cuando tenía 9 años porque mi madre era maestra, era maestra directora y trabajaba en una escuela en la mañana y en otra escuela en la tarde y mi padre trabajaba en el interior. Entonces tenía 9 años, estaba ahí, mis hermanos no estaban y tenía que cocinarme. El salmón es un pescado muy graso, si lo ponemos al lado de la piel libera grasa y se va a terminar cocinando en una mezcla del aceite de oliva y su propia grasa. Eso también va a acentuar el sabor. La idea es ir cocinándolo capa por capa para ir sellándolo también. En la cocina en general los alimentos se tienen que manipular lo menos posible. Hay como que respetar eso de entrar al horno, no hay que moverlo, porque al moverlo los vegetales, los mueves mucho, liberan agua, se están liberando sus aceites esenciales. Seguro en� Gracias.